chingada maestro el cabrón y aquí cuando yo vi no hay agua no casi llegando así la agua en aguanto mira qué bonito rancho miren totalmente a la orilla del barranco dicen que los hombres ahí cuando se logan con las mujeres y tienen el cabello largo las echan por la ventana de las cuerdas de la barranca y a la mujer le pide perdón